Parece que a Pedro Sánchez inicia a hacerse bastante difícil esto de declararse casi abiertamente antisemita el gobierno por esas declaraciones de Yolanda Díaz y por enfrentarse a Israel. Sí, porque hoy ha salido una noticia algo desconcertante que todo hace pensar que Israel puede estar detrás de esa filtración y tiene que ver con ese famoso programa, por esa famosa aplicación Pegasus israelí, que sólo podría haberse utilizado para espiar al presidente del gobierno por una sola razón. ¿Sabes cuál es? Lo vamos a descubrir en este vídeo. Así es, este es un vídeo que se hace eco de una noticia de libertad digital, que no sé hasta qué punto es maquinaria del fango o puede que esté detrás de esta noticia Israel que inicia a filtrar, dejar caer algunas cositas con el contagotas. Y la noticia es esta, ¿no? En la noticia de hoy, el móvil de Sánchez sólo pudo ser espiado con Pegasus justificando que era necesario para luchar contra el crimen. ¿Qué crimen? ¿Detrás de qué crimen podría estar Pedro Sánchez para que Marruecos pida espiar su teléfono? Y esta es la duda, la duda que surge a raíz de esta noticia y no sabemos si esta duda es fruto precisamente de algo que está moviendo entre bastidores Israel con el fin de debilitar a Pedro Sánchez, hacerle pagar el feo, lo inoportuno que podía estar siendo, desde un punto de vista internacional, declarar ahora el Estado palestino como Estado independiente. Vamos a leer la noticia y vamos a hacernos una idea de en qué consiste. Y se lee aquí. Si fue Marruecos el que ordenó el espionaje, tendría que haber justificado el espionaje como necesario para luchar contra el crimen. Claro, esto asocia entonces a Pedro Sánchez algún tipo de crimen, lo cual debilita muchísimo la imagen del presidente del gobierno español. Noticia de Carlos Cuesta, el software Pegasus fue el utilizado por Marruecos presuntamente para espiar el móvil del presidente del gobierno español. Esa es la principal línea de investigación que sigue la justicia en el caso denominado con el mismo nombre Pegasus y que pretende analizar que hubo, tras un caso de espionaje que no solo afectó al móvil de Sánchez, sino también al del ministro de Interior, Grande Marlaska, el de Defensa, en ese caso Margarita Robles, el de Agricultura, Luis Planas. Curioso, ¿no? Interior lo entiende, Defensa, ¿y por qué Agricultura? ¿Cultivo de algún tipo de sustancia? ¿Cultivo y tráfico de algún tipo de sustancia? ¿Barbate? Supresión de lo que es el dispositivo que luchaba contra el narcotráfico. Trato de hilar, trato de atar cabos, ¿vale? La empresa desarrolladora del software espía Pegasus es la israelí NSO, pero al margen del material obtenido de los móviles de los miembros del gobierno, una afirmación del propio grupo NSO justifica ya la investigación judicial, y es que, según la compañía, solo permiten usar su sistema de espionaje para ayudar a las agencias gubernamentales a investigar el crimen y el terrorismo. Traducido, si fue Marruecos el que ordenó el espionaje, tendría que haber justificado el espionaje como necesario para luchar contra el crimen. Y fíjate, ha ido Carlos Cuesta a Libertad Digital, ha ido a la empresa a preguntar. Claro, ahora es mucho más fácil que suelten algo más de información. Los de Pegasus diciendo, oye, que llamamos de España, es el presidente del gobierno español, no está siendo amigable con Israel, denos algún tipo de información con el que podamos dejarla en evidencia. Y yo creo que los propietarios de la aplicación creo que se mostrarían bastante más dispuestos en soltar algún tipo de información. Pegasus ha servido, al menos en el caso español, a hackear teléfonos móviles de 60 políticos abogados e implicados en el golpe separatista del 1 de octubre. Por tanto, se ha argumentado que eso era terrorismo o era crimen organizado para que se pudiese utilizar esta aplicación. Por tanto, esto también pone en evidencia al gobierno de Pedro Sánchez por haber en algún momento considerado que esos del 1 de octubre eran terroristas o eran criminales, cosa que ahora quieren amnistiar. Es curioso todo esto, ¿no? Se trata de uno de los productos que estrenan en la compañía de la cibernética Israel, NSO, que yo tengo entendido que es una aplicación ya pasada, que es obsoleta, que ya hay otras mucho más eficaces. Y esta empresa aclara en su propia documentación lo siguiente. Creamos tecnología para ayudar a las agencias gubernamentales a investigar el crimen y el terrorismo para salvar miles de vidas alrededor del mundo. Y es que NSO Group sigue afirmando a día de hoy que el uso de sus productos solo está permitido para ayudar a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir terrorismo y el crimen. Nuestro producto ayuda a las agencias gubernamentales autorizadas, tal, tal, tal. La tecnología de NSO ayuda a prevenir terrorismo, desarticular operaciones criminales, encontrar personas desaparecidas y ayudar a los equipos de búsqueda y rescate, señala. El Grupo de Desarrollo del Producto de Ciberinteligencia añade que los productos de NSO son utilizados exclusivamente por agencias gubernamentales de inteligencia y aplicación de la ley para luchar contra el crimen y el terrorismo. Es decir, Israel podría utilizarla contra el gobierno de Pedro Sánchez ahora. Y añade ejemplo. Nuestros productos se han utilizado con éxito para fines como prevenir el terrorismo, incluida la violencia armada, los coches bomba y los atentados suicida en centros de transporte, parques públicos, mercados, sala de concierto, estadios deportivos y otras áreas públicas, desmantelar la pedofilia, las redes de tráfico sexual y de drogas y las operaciones de blanqueo de dinero. Porque, según ellos, adoptamos un enfoque pionero en la aplicación de nuestros estándares rigurosos y éticos en todo lo que hacemos. Nuestra metodología de investigación incluye tanto el estricto proceso de concesión de licencias por parte de la autoridad de control de exportaciones pertinente, como también una revisión interna estructurada en profundidad según nuestra política de derechos humanos, revisando y brindando recomendaciones y decisiones para cada oportunidad de marketing. La licencia de uso de Marruecos sigue en vigor, dice el artículo. Hoy por hoy no consta que Pegasus haya revocado su licencia de uso a Marruecos. En caso de confirmarse que este país fue el autor de los espionajes, en caso de confirmarse este aspecto, significaría que Rabat habría encontrado una argumentación ligada a la lucha contra el crimen y el espionaje del móvil del presidente español, algo sobre lo que podría tener que dar explicaciones en caso de que avancen las investigaciones judiciales en España sobre el ya reabierto caso Pegasus. Estamos comprometidos con el uso adecuado de nuestra tecnología para ayudar a las agencias gubernamentales de seguridad e inteligencia a proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo y el crimen y otras amenazas importantes a la seguridad. Nos tomamos en serio este compromiso, investigamos cualquier acusación creíble de uso indebido del producto, añade NSO. Esto es lo que tenemos de lo que yo entiendo que pudo haber sido una conversación entre el diario Libertad Digital, Carlos Cuesta, y algún representante comercial de la marca, de la aplicación de NSO, o alguien que le pudo haber prestado, haber cedido el material, digamos, la documentación comercial. O tal vez se han ido en Internet a buscar en la página web y esta información está más al alcance, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor no ha habido ninguna relación. A mí me gustaría saber si, Carlos Cuesta y Libertad Digital han interactuado directamente con alguien de la empresa NSO y le han dado esa argumentación, o es simplemente el resultado de una búsqueda que Libertad Digital ha realizado en Internet, en la página web, a lo mejor, de la empresa. ¿Por qué? Porque esto podría definir hasta qué punto esta información que llega ahora es fruto de la intención de Libertad Digital, de alguna manera, de erosionar la figura de Pedro Sánchez, o la de Israel, de alguna manera, a través de sus agencias o de sus empresas, de iniciar un relato que vaya erosionando a la figura del presidente del gobierno de España. No lo sé. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál de las dos opciones crees que es la más probable? Escríbeme en los comentarios. Espero conocer tu opinión. ¿Te ha parecido interesante esta información, este artículo, el vídeo? ¿Crees que hay más trascendencia? ¿Crees que veremos un goteo de información, sobre todo de cara a lo que viene de las elecciones, como para hacer caer, de alguna manera, la reputación de Pedro Sánchez ante los españoles? ¿Serán filtraciones que llegarán a través de diarios, a través de periódicos? ¿Ocurrirá, no ocurrirá? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, bueno, leyendo entre líneas qué es lo que pasa, entre líneas qué es lo que pasa en el comportamiento, en las declaraciones de cada cual que está implicado en estos asuntos, sobre todo en política. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!